Puedo darte paz Puedo darte un despertar con azul en el cielo Pero necesito en realidad que me dejes hacerlo Puedo darte alas para volar Y acompañarte en tus sueños Puedo darte fuerza y voluntad Para trazar tu destino Puedo dibujarte un despertar con azul en el cielo Pero necesito en realidad que me dejes hacerlo Conozco bien tus miedos, yo también lloro una vez Tan solo pido déjame estar contigo Arrancaré tus miedos de una sola vez Viviré por ti Daría toda mi vida por ti Puedo darte paz, darte luz y tragarme tus miedos Puedo acariciar tu soledad Y levantarte del suelo Puedo dibujarte un despertar con azul en el cielo Pero necesito, pero necesito Solo necesito, sé que necesito En realidad que me dejes hacerlo Puedo dibujarte un despertar con azul en el cielo Pero necesito, pero necesito Solo necesito, sé que necesito En realidad que me dejes hacer error Puedo dibujarte un despertar con azul en el cielo